Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Giovanni di Lorenzo de Medici, más conocido como el Papa León X. Él es uno de los papas más impopulares por su abuso de poder y por derrochar grandes cantidades de dinero. Él llevó una vida de continuos gastos y tuvo que pedir a sus fieles grandes donaciones para seguir manteniendo su estilo de vida, provocando con esto que se iniciara en Europa la Reforma Protestante, criticando el estilo de vida del Papa y el poder de la Iglesia. Esta biografía es realizada por petición de Diana Carolina Posada. Giovanni di Lorenzo de Medici y Orsini nació el 11 de diciembre de 1475 en la ciudad de Florencia, en la República de Florencia, actualmente Italia. Fue hijo de Lorenzo de Medici, más conocido como Lorenzo en Magnífico, y de la esposa de este, Clarissa Orsini. El matrimonio tuvo 10 hijos, siendo Giovanni el séptimo de sus vástagos. El niño nació dentro de las familias más poderosas de Italia. Al poco de nacer, sus padres decidieron que él tendría que desarrollar una carrera eclesiástica. Su padre, que era el señor de Florencia, buscó los mejores tutores del momento para que educasen a sus vástagos y tiró de diferentes hilos para que Giovanni iniciase su carrera eclesiástica a la edad de 7 años. El niño fue escalando puestos gracias a las presiones que ejerce a su padre, hasta llegar a ser nombrado Cardenal Diácono a la edad de 13 años. A esa edad también ingresó en la Universidad de Pisa, donde recibiría clases de Derecho y Teología. En marzo de 1492 fue reconocido como Cardenal y fue admitido en el Colegio Cardenales. Por aquel entonces tan solo tenía 16 años. El joven tuvo que mudarse a Roma para completar su formación y cuando se instaló en dicha ciudad, recibió una carta por parte de su territorio, donde éste le daba consejos y algunas pautas de comportamiento, pero un mes después tuvo que regresar a Florencia por la muerte de su padre. Allí permaneció hasta el fallecimiento del Papa Inocencio VIII en el verano de aquel mismo año, así que tuvo que trasladarse de Nueva Roma para asistir al cónclave donde salió elegido como Papa el Cardenal Rodrigo Borgia. Pero Giovanni no simpatizó con él y se opuso, junto a otros Cardenales, a que éste fuese elegido Papa, pero aquello no sirvió de nada, ya que el Cardenal Borgia acabó siendo el nuevo pontífice bajo el nombre de Alejandro VI. Tras la elección de nuevo Papa, Giovanni abandonó Roma y se instaló junto a su hermano Piero de Lorenzo en la ciudad de Florencia. Allí viviría la invasión del rey Carlos VIII de Francia. Además, la familia Medici era continuamente atacada por el religioso Chirolamo Sabonarola, que odiaba profundamente a esta familia, pero esto provocó que en Florencia se desatara una gran rebelión y que los Medici fuesen expulsados de Florencia por orden del Papa Alejandro VI. Una vez expulsado de su ciudad natal, Giovanni viajó por Francia, Países Bajos y Alemania. En la primavera del año 1500, decidió regresar a Roma y fue muy bien recibido por el Papa. En esta ciudad se dedicó al estudio de la literatura y del arte, llevando una vida tranquila, apartado de los continuos escándalos del papado. El 18 de agosto de 1503 falleció el Papa Alejandro VI y se celebró un nuevo cónclave donde participó Giovanni, mostrando su gran apoyo al cardenal Giuliano de la Rovere, el cual fue elegido Papa como Julio II. A finales de aquel mismo año, su hermano Piero di Lorenzo falleció, así que Giovanni cogió prácticamente las riendas de la familia Medici. El cardenal tuvo muy buena relación con el nuevo Papa, se mantuvo muy leal a este e incluso lo acompañó a distintas campañas militares durante la guerra de la Liga de Combré, donde estaban involucrados Francia, los estados pontificios y la República de Venecia. Durante aquellos conflictos se libró la batalla de Rávena en el año 1512, donde Giovanni fue hecho prisionero por el bando enemigo y se decidió que tenía que ser trasladado a Francia, pero logró escapar antes de llegar a la frontera francesa gracias a un despiste de sus captores, pudiendo regresar a Roma sin problemas. Gracias a la relación que mantenía con el nuevo Papa, el cardenal consiguió que los Medici volviesen a gobernar Florencia. En el año 1512, el Papa le entregó un ejército para que lograsen vencer a los revolucionarios florentinos, los cuales fueron muy fáciles de derrotar, y enseguida le entregó a su hermano Giuliano la gobernación de Florencia. El 21 de febrero de 1513 falleció el Papa Julio II, así que se celebró un nuevo conclave, y el 11 de marzo de aquel mismo año, Giovanni fue elegido Papa a la edad de 37 años, pasando a ser conocido como León X, aunque su elección como pontífice estaba salpicada de tramas y conspiraciones. Muchos pensaban que el próximo Papa iba a ser el cardenal húngaro Tomás Bacot, pero este fue traicionado, siendo Giovanni elegido en su lugar, pese a no tener la misma popularidad que el cardenal húngaro. Nada más convertirse al nuevo Papa, León X intentó esquivar los enfrentamientos con Francia, pero no pudo evitar algunos conflictos como por ejemplo la batalla de Mariñano. Finalmente, ambas partes intentaron llegar a un entendimiento con el concordato de Bolonia, mejorando así sus diferencias. El Papa también quiso que la familia Medici volviese a tener el mismo poder que en el pasado, así que en el año 1516 le entregó el señorío de Florencia a su sobrino Lorenzo di Piero, el cual pasó a ser conocido como Lorenzo II de Medici y restauró todo el poder de la familia en aquella ciudad. Este Papa también tuvo un peso importante en la política europea y siguió de cerca los continuos conflictos entre Carlos I de España y Francisco I de Francia. En el año 1519 falleció el emperador Massimiliano I el Sacro Imperio Romano Germánico y León X se debatió entre quién tendría que ser el próximo emperador, si Carlos I de España o Francisco I de Francia, siendo una elección muy difícil para él. En un primer momento se decidió por el monarca francés, pero tras meditarlo detenidamente, prefirió al español ya que le tenía más miedo. Además, él era un gran defensor de la iglesia católica, al igual que sus antepasados. Tras reconocer al monarca español como emperador, el cual pasó a ser conocido como Carlos I de España y V de Alemania, el Papa se mostró muy amigable con éste y le entregó grandes sumas de dinero para financiar sus ejércitos. Aquello empobreció mucho a las arcas del papado, pero fue una manera de buscar su protección ante la posible represalia por parte de los franceses. León X también disfrutó de su vida como papá. Él organizaba lujosas fiestas y banquetes, vivía en la más absoluta opulencia e incluso disfrutó de los placeres de la carne. Algunos sostienen que el Papa era homosexual y llegó a tener algunas aventuras amorosas con hombres que pertenecían a la nobleza italiana. También le gustaba mucho la caza y coleccionar arte. Aquel estilo de vida provocó que las arcas del papado prácticamente se agotasen. El Papa tenía gustos muy caros e incluso era muy caprichoso. Le gustaba coleccionar animales exóticos, gastando mucho dinero y tiempo en éstos. El rey Manuel I de Portugal le regaló en una ocasión un elefante blanco llamado Jano y fue su mascota favorita, siendo bautizado como el elefante del Papa. León X sentía una gran pasión por la música y las artes y las letras, convirtiéndose en el protector de numerosos artistas de la época. La vida que llevó el Papa desprifarando el dinero de las arcas provocaron que pidiese a sus fieles donativos para seguir costeándose su estilo de vida y el mantenimiento del papado. Incluso él continuó con la construcción de la Basílica de San Pedro, la cual había sido iniciada por el anterior Papa, Julio II. León X no escatimó en gastos adornando la Basílica con grandes cantidades de oro y de plata. Aquel gasto tan excesivo de dinero y el pedir donaciones continuamente a los fieles provocó que el teólogo Martín Lutero criticase el abuso de poder por parte del Papa y de la Iglesia, publicando las 95 tesis, iniciándose así el movimiento protestante. León X vio a Martín Lutero como un revolucionario y como un enemigo de la Iglesia católica. Como respuesta a las tesis del teólogo, publicó una bula papal, conocida como Exurge Domine, la cual fue quemada públicamente por Martín Lutero. Tras esto, el Papa ordenó la excomunión del teólogo y la de todos sus seguidores. No todo el pontificado de León X fue malo. Se sabe que él estaba en contra de la esclavitud y mandó diferentes órdenes a España y a Portugal para que no hubiese tratado esclavos y también ordenó que todas aquellas personas que hubiesen sido esclavizados fuesen puestas en libertad de inmediato. El Papa también fue muy caritativo, aunque derrochase mucho dinero. Él creó hogares para ancianos, para pobres, enfermos, mutilados y huérfanos. También creó escuelas para los niños más desfavorecidos, para que estos pudieran recibir clases, además de aumentar el salario de los maestros, considerando que estos estaban muy mal pagados. Este Papa también mejoró la educación de las academias, consiguiendo que el arte y la cultura floreciesen en Roma durante su pontificado. La reforma protestante cada vez tenía más seguidores y la posición del Papa empezaba a tambalearse, así que León X pidió perdón por sus pecados, pero no cambió su estilo de vida y siguió desprinfarrando mucho dinero. Mientras Martín Lutero conseguía cada vez más seguidores, el Papa siguió con sus ideas de conseguir el mayor poder para la familia Medici y para el papado. Él quiso unir Ferrara, Parma y Piacenza a los estados pontificios. Esto le daría un gran poder y aumentaría considerablemente sus dominios, pero esos planes no salieron como él quería, porque Ferrara se negaba a formar parte de aquellos estados, pero Parma y Piacenza sí lo harían. Así que el Papa ordenó expulsar a todos los franceses de sus nuevos dominios, pero estos se negaron a abandonar aquellas tierras y se levantaron contra el papado. Esto provocó nuevos conflictos con Francia, así que el Papa necesitó de nuevo la ayuda de Carlos I de España, aceptando todas las condiciones que le propusiera el monarca español. Mientras se desataba una guerra al norte de Italia entre los estados pontífices y Francia, León X enfermó inesperadamente. Él empezó a padecer altísimas fibres y en cuestión de horas falleció en la noche del 1 de diciembre de 1521 a los 48 años de edad en la ciudad de Roma. Murió tan rápido que no hubo tiempo para que recibiera los últimos sacramentos. Nada más morir, los médicos estudiaron su cuerpo, dándose cuenta de que estaba más hinchado de lo normal, y algunas partes de su cuerpo empezaron a coger tonalidades oscuras. El pontífice fue sometido a una autopsia, de la cual se descartó un envenenamiento, asegurando que la causa de su muerte era una neumonía o una gripe. Pero a día de hoy se cree que realmente el Papa fue envenenado por el hecho de cómo estaba su cuerpo al fallecer y de lo poco que tardó en morir. Muchos sospechan algunas personas que estaban a su alrededor, como los causantes de su muerte, pero la teoría más extendida es que fue envenenado por su mayordomo, el cual era simpatizante de los franceses. Sus restos mortales descansan en la Basílica Menor de Santa María sobre Minerva, en la ciudad de Roma, en Italia. León X fue un Papa muy polémico. Vivió en la más absoluta opulencia y despilfarró grandes cantidades de dinero en caprichos realmente absurdos, en banquetes y en fiestas. Este Papa miró también por la familia Medici, consiguiendo que estos volvieran a tener un gran poder, convirtiéndolos de nuevo en una de las familias más importantes de Italia, después de haber caído en desgracia. León X abusó de su poder y llevó una vida algo desenfrenada, pero esto era bastante habitual en aquellos tiempos. Muchos papas tuvieron amantes y gastaban grandes cantidades de dinero, pero los años abusos provocaron el inicio de la Reforma Protestante, la cual acabaría siendo una de las creencias más importantes de Europa y ocasionó grandes enfrentamientos entre protestantes y católicos a lo largo de los tiempos por tener creencias diferentes, ocasionando a lo largo de los años miles de pérdidas humanas en guerras de religión. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Giovanni Di Lorenzo de Medici, más conocido como el Papa León X. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Diana Carolina Posada también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy creando. También quiero mandar un fuerte abrazo a todos los que lleváis mucho tiempo siguiendo el canal. Además, te dan la bienvenida a los nuevos suscriptores y espero que todos disfrutéis de todo el contenido que os ofrece Biopic Channel. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!